María Dolores Que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Sueñas que te nacen a las íbolas sobre los paisales María Dolores, María Dolores, si tenés la razón De nada sirve andar con llave dentro del corazón María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui Cómo recuerdo tu pelo negro, tu carita canela Qué bonita era tu letra la mejor de la escuela Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Sueñas que te nacen a las íbolas sobre los paisales María Dolores, María Dolores, si tenés la razón De nada sirve andar con llave dentro del corazón Ay, María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui Cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui María Dolores, que yo me fui Acordiado como un iconequí visual